Y muy buenas tardes a cada uno de los seguidores de nuestra plataforma en Facebook que nos siguen por medio de Mundo Hispánico. En esta tarde nos encontramos aquí en la cárcel del condado de Winnetto, esto es en el estado de Georgia. Y tenemos una buena noticia para los conductores. Y es que en Georgia acaba de ser aprobada una medida que beneficiará a miles de personas. ¿De qué se trata? Ahora le explicamos. Con ustedes, su reportero Mario Guevara. Se trata de que la Corte Suprema de Georgia acaba de aprobar un cambio en la ley relacionada con el DUI. Este cambio beneficiará sin duda alguna a muchos de los conductores que a diario salen a las calles. Especialmente a aquellas personas que en algún momento de sus vidas son detenidos por los oficiales de la policía en las calles. Estos policías que consideran alguna sospecha de que ellos manejan intoxicados, un delito conocido en inglés como DUI. ¿De qué se trata? Bueno, las personas que sean paradas en adelante en este estado ya no están obligadas a tomar las pruebas. Anteriormente la policía le daba las máquinas para que las personas las pudieran soplar. Estas personas, si no se sometían o si se rehusaban a realizarse esas pruebas, estas personas literalmente eran sancionadas con un año de castigo en su licencia de conducir, se les suspendía. Eso ya cambió, ahora la Corte Suprema de George acaba de estimar que ya no es necesario que la persona tome esa prueba. Así como ocurre cuando a una persona que es sospechosa de un delito le dan la oportunidad de que no se autoincrimine. Esta persona puede, literalmente puede decir, me rehúso a hablar ante un oficial de la ley sin estar con mi abogado presente o no voy a opinar nada al respecto. Una persona puede, legalmente bajo la constitución, puede negarse a ser interrogado por los oficiales de policía. Pues en estos momentos en Georgia también ya cambió. Antes si una persona se rehusaba a tomar estas pruebas de alcohol, estas personas eran literalmente castigadas. Con un año su licencia de conducir se las revocaba, pero ya eso cambió. Esta es una buena noticia porque según nos han dicho los abogados, va a ser más fácil defender a una persona en un tribunal. Lo cual antes, literalmente, eran pruebas incriminatorias contra de sí mismo. Pero eso no es el fin. Sabemos de que en estados como Georgia, la mayoría de condados trabajan con inmigración. Aquí se sabe de hecho de que cárceles como la que estoy, en el condado de Gwinnett, es una de las pioneras en trabajar con ICE. Y las personas que ingresan a esta prisión, incluso por faltas menores como manejar sin licencia de conducir, estas personas son sujetas a que les pongan hold the ice. No digamos aún si es por un cargo relacionado con el alcohol. Todavía la situación es más grave porque el mismo gobierno federal ha dicho que toda persona, todo inmigrante, todo extranjero indocumentado, que sea descubierto manejando intoxicado, será deportado porque es considerado un peligro para la sociedad. Pues, literalmente, no solamente las personas que conducen intoxicadas. También aquí mismo, en el estado de Georgia, ahorita mismo, de hecho, estoy en la cárcel del condado de Gwinnett. Justamente hace unos minutos conversaba con una familia. Esta familia tiene un ser querido que fue detenido por manejar sin licencia justamente hace apenas unas horas. De hecho, vamos a hablar con estas personas. Vamos a ponerlos en cámara. ¿Cómo está? Mire, me gustaría que usted me cuente un poco sobre qué es lo que pasó acá relacionado con su suegra. Cuénteme. Ella fue detenida en la mañana en la Singleton Road, cerca de Jimmy Carter. Solo iba rumbo al trabajo. Había salido de su casa, fue a dejarle comer a mis niños. Y en el camino de regreso hacia su trabajo fue cuando fue detenida. Únicamente por no licencia. El oficial alega que por exceso de velocidad, cosa que no creemos, porque a esa hora había tráfico. No creo que alguien pueda ir a exceso de velocidad sobre el tráfico. La cuestión está que ella fue detenida. Estuvimos aquí desde las 11.40 tratando de sacarla. Los oficiales simplemente dijeron que no había bon y que no había bon. Cuando ya hubo bon, dijeron que no lo podíamos pagar. Se rehusaron a recibir el dinero. Porque según entendemos, es una práctica muy común en la cárcel de Wynette. Ellos saben que si uno se apresura a pagar el bon, tú te puedes llevar a tu familiar. Entonces lo que ellos tratan de hacer ahora es retrasarte, no aceptarte el dinero para obligar a que ICE tome posesión del preso, de la persona detenida. Y no dar esa oportunidad de que ellos salgan. Eso es lo que sabemos ahorita. ¿Usted cree que, o sea, honestamente usted como latino, como un inmigrante que aporta a este país, me estaba comentando fuera de cámara que tiene su negocio. ¿Usted cree que es justo el trato que se le está haciendo, se le está dando a nuestra comunidad? Conductores como su suegra, que su única falta es no tener una licencia de conducir. Realmente no cometió un delito tan grave como el DIOI, por ejemplo. Cuénteme qué piensa al respecto. ¿Cuál es su posición? Claro que es algo muy injusto. Desde mi punto de vista siento que es muy injusto. Pienso que cualquier persona que tenga un poco de sentido humano sabe que eso es injusto. Detener a alguien únicamente por no tener una licencia no fue como que atropelló a alguien, no fue como que mató a alguien, robó, hizo algún delito grave. Simplemente iba manejando. Tal vez el oficial dice que por exceso de velocidad tal vez ni siquiera pasó, tal vez ni siquiera tuvo esa falta. Pero en este momento ya va a ser transferida a migración. Entonces es totalmente injusto. Somos gente que aportamos, no somos gente que andemos haciendo daño. Estoy de acuerdo que hay gente que no merece estar aquí, pero hay gente que nos esforzamos día a día por estar aquí, por dar algo bueno al país. Aunque no sea nuestro país, siempre estamos tratando de contribuir. Tan es así que nosotros, por mencionar algo, tenemos por lo menos el 50% de los trabajadores de nosotros son ciudadanos americanos que trabajan para nosotros. Nosotros construimos esos trabajos para ellos. No simplemente venimos a emplearnos entre nosotros, también venimos a producir. Gracias. Y para las cientos de personas que ahora mismo nos están conectadas vía Facebook, les cuento que estoy en la cárcel del condado de Gwinnett, en el estado de Georgia, uno de los centros de detención que coopera con inmigración. Aquí toda persona indocumentada que es arrestada por la policía local y que ingresa a este centro de detención, toda persona pasa a un proceso de deportación. Literalmente, estuve la oportunidad de estar hace unas horas con esta familia que está a mi lado y tenían la esperanza de que no le pusieran el hall de ICE a tiempo antes de que ellos pagaran la fianza. Lastimosamente para esta familia me tocó ver las lágrimas de la hija de la señora detenida, como ella ahora sabe que la situación se ha complicado porque por una falta como manejar sin licencia, va a tener que pasar a un centro de detención de ICE, específicamente a Irwin. Y después de eso se sabe de que ICE tiene fianzas de 12 mil, 15 mil dólares para personas que no tienen antecedentes en este país. Así es que la buena noticia para los conductores en Georgia es que, bueno, se ha regularizado un poco la situación con el tema del manejar intoxicado. Pero para los que manejan sin una licencia de conducir, este video es aprovechado para dejarles saber que la situación está igual de crítica. Aquí mismo acabo de presenciar cómo los oficiales del sheriff estaban un poco incómodos por la presión que esta familia estaba ejerciendo para que les aceptaran el dinero a la fianza. Y al final de cuentas, pues, el tiempo les sirvió, lo entretuvieron tanto que al final de cuentas le dijeron ya tiene el hall de ICE. Y parece que aquí hay otra familia hispana que de igual manera la veo que está pasando una situación muy similar. Cuénteme, cuénteme, usted tiene, si quiere me lo habla fuera de cámara, no lo enfoco a usted. Cuénteme qué es lo que está pasando. Cuénteme. Ayer, arrestaron a mi hijo por lo mismo. ¿A su hijo qué edad tiene? 22 años. ¿Cómo fue que lo detuvieron? Cuénteme. Supuestamente por velocidad, pero él no llevaba acceso. ¿Dónde fue eso, perdón? En Duluth. Y le decían que por velocidad, pero nosotros íbamos los tres y nunca vimos que se excediera al límite que nos dijo el agente. Y adicionalmente, también por licencia, porque no tenía la licencia en ese momento, estuvimos ayer desde el mediodía acá y tratamos de hacer pagar la fianza igual. Y a las seis de la tarde nos dijeron que no, que ya había pasado al estado de ICE y no nos dejaron pagar. Nos sugirieron que no, porque perderíamos el dinero y hoy queremos pagar, pero no sé qué va a pasar. ¿Usted cree que esta situación que está pasando con inmigrantes como su hijo y la suegra de aquí, de la señora en este caso, usted cree que esto se debe a que el estado tiene una política diferente contra los inmigrantes? ¿Qué piensa usted de todo esto? Eso lo sé, pero realmente es muy injusto porque mi hijo no es un criminal para que esté en esta cárcel y su niño tiene apenas 22 años, es solo un bebé, realmente no sé por qué hacen esto. Yo lo estoy visitando, pero no sé por qué hacen esto con las personas, si él no tiene ningún delito, no ha cometido ningún crimen, no sé por qué hacen esto. En total, ¿cuántas horas usted desperdició aquí tratando de que le aceptaran el dinero a la fianza? Seis horas esperamos aquí. Ayer fuimos los únicos en toda esta sala toda la tarde y ahorita vinimos a pagar, pero se fue, no nos recibe el dinero, nos dice que tenemos que esperar, pero no sabemos por qué nos ponen a esperar. Y llamó a preguntar algo, pero no sabemos qué pasa. Gracias. Y casos como esto, literalmente los hemos reportado a diario, son personas que salen a manejar sin imaginarse que van a tener un desagradable encuentro con un oficial de la ley, policías locales que en teoría no trabajan ellos con inmigración, pero en centros de detenciones como este, el de ICE, el centro de detenciones de los condados, como aquí literalmente tiene presencia de agentes de ICE todo el tiempo, y cualquier persona que es arrestada, incluso por faltas menores como manejar sin licencia, es procesada por inmigración. Ya pudimos escuchar los testimonios de dos familias, literalmente dos familias que están viviendo el mismo calvario, fueron arrestadas por la misma falta, no tienen licencia y exceso de velocidad, y ahora están viviendo el mismo calvario. Lo que les espera a estas familias no es nada grato, van a pasar a las cárceles de inmigración respectivamente de Irwin y de Stewart, Stewart van los hombres e Irwin las mujeres, y ahí les espera un largo tormento, pueden ser semanas o pueden ser hasta meses de encierro, mientras se define si un juez les paga, les acepta una fianza, fianzas que no son nada económicas, son fianzas de 12 mil o 15 mil dólares. Y este es el pan diario de nuestra comunidad aquí en el estado de Georgia, sabemos de que no solamente Georgia se está viviendo esta pesadilla, también los indocumentados están viviendo algo similar en Carolina del Norte y otros estados del país. Así es que para los que están conectados ahora mismo por medio de Facebook, quiero comentarles de que, por un lado hay buenas noticias, y es que las personas que manejan intoxicadas o las personas que beben y salen a manejar, tienen ahora la opción de rehusarse a tomar el test, de eso se trata ese Facebook Live, acabo de ponerles el enlace al final de este video, donde les dejo saber los cambios, qué implica esta legislación, qué beneficiará a los conductores, sin embargo, aprovechamos esta transmisión desde el Centro de Atención del Condado de Winnet, para dejarles saber que aquí están pasando cosas bastante desagradables relacionadas con nuestra comunidad, toda persona que ingresa a esta prisión, literalmente pasa a manos de inmigración. Sabemos de que solamente unos cuantos, uno o dos de cada cien personas que son procesadas en esta cárcel, logran salir, pero la mayoría, como escuchamos el testimonio de estas familias, son personas que son procesadas para deportación, y este es el pan diario de cada día, lo que estamos viendo, escuchamos como entre lágrimas, las familias nos comentaban esto, y vamos a volver allá para que nos cuente, la señora aquí, este, ¿qué sabe de su mami al fin? Perdón, que me gustaría que usted me hiciera la denuncia de esta situación, porque es una denuncia pública que hay que hacerla, ¿qué sabe de su mami al fin? No, nada, que ya está en el hall de inmigración, estuvimos desde las 12 aquí, 12 y media, 11 y media a 12, ya tenía todo para, ya le habían puesto las huellas, ya estaba lista para salir, pero no me dejaron pagar el fondo. ¿Usted cree que a propósito le hicieron esto de no dejarla pagar la fianza como por algo, alguna razón específica? Sí, solo estaba esperando a hacer tiempo para ponerle el hall de inmigración. ¿Qué sigue ahora? ¿Ustedes están dispuestos a pelear hasta el último momento para que ella se quede en este país? ¿Qué sigue? Sí, claro, vamos a agarrar a un abogado y checar, estar al pendiente, estar llamando hasta que pueda salir. Por último, usted ya pagó la fianza, ¿cuál es su esperanza? Que salga, que salga de aquí, que la puedan dejar salir de aquí. ¿Cuánto dinero pagó de fianza? Mil cuarenta, mil cuarenta. Muchas gracias. Literalmente son mil cuarenta dólares lo que esta familia acaba de pagar con la esperanza de que su ser querido sea liberado pronto. Lastimosamente saben que la realidad puede ser distinta, ICE ya está involucrado en esto, ya los agentes de inmigración, es cuestión de setenta y dos horas máximo, creo que es un plazo de cuarenta y ocho entre setenta y dos horas. Traté de investigar eso con la oficina del sheriff, pero no fueron muy gratos en darme esa respuesta. Y de cuarenta y ocho a setenta y dos horas aproximadamente se tarda para que los oficiales de ICE vengan por esta familia, las dos personas que ya entrevistamos, y se las lleven a su centro de detención, que es el primer paso a la deportación. Así que literalmente eso es lo que está ocurriendo en este centro de detención del condado de Winnetta en Georgia. Y bueno, escuchamos literalmente cómo las familias están pasando esta situación. Así es que con esto me despido, su reportero, su amigo Mario Guevara para Mundo Hispánico, haciendo un reporte especial sobre la buena noticia relacionada con los conductores, pero la mala noticia para aquellos que manejan sin una licencia de conducir. Por favor tome las medidas respectivas, así es que usted sabe cómo está la situación con las autoridades locales. Por ahora me despido, su reportero Mario Guevara. Hasta pronto y recuerde, lo vio primero aquí. Gracias.